Chavales, bienvenido un día más a mi canal. En el día de hoy me habéis recomendado que reaccione a Benny Jr. Soy un buen tipo. En teoría es una canción filtrada, o sea, todavía no es oficial, por así decirlo. Pero por lo que he escuchado, le tira bastante bien a Patrón. Que como ya sabéis, tienen un bif ahí que fue bueno. Así que bueno, vamos a reaccionar a su respuesta y a ver qué tal esta tira era. Vámonos. O sea, la respuesta de Benny es muy heavy. Que por si no habéis visto la tirada de Patrón, la tenéis aquí abajo en mi canal. Es muy dura también, o sea, lo que digo, tiene una... La base está de fondo, pero le mete muy bien. O sea, le da ese toque a la base, que es que encajan los dos muchísimo. Qué locura eso, tío. Qué locura. Vaya vacilada, tío. Vaya vacilada, o sea. Tienen una liada. Vaya respuesta más guapa, o sea. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado esta respuesta de Benny Jr. Ya que es una puta locura. Que por si no lo sabéis, aquí abajo en mi canal tenéis la tirada de Patrón, que también he reaccionado. Y si la veis, es para que se te vaya la cabeza. Y bueno, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si así, no te olvides de dejarle un buen like. Suscribirte si hay algo en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.